Música Bienvenidos a Carmanía, yo soy Luis de Mendieta Si aún no se suscriben, denle click, suscríbanse, denle click a la campanita Para que les lleguen las notificaciones, compartan, comenten y hagan de esto una comunidad de carmaniacos muy feliz y muy, muy, muy activa Hoy estoy arriba de T-Cross, de Volkswagen, sufre una renovación, trae motores turbo cargados Y a final del año vendrá una opción con una motorización aspirada natural Entonces creo que es una buena oferta en esta versión tope de gama, menos de 500 mil pesos Trae equipamiento, seguridad, que la puede hacer un gran contendiente en este segmento de SUVs compactos Que está, que arde Vamos a verla y ustedes me dirán que les parece Vámonos Música Es el turno de T-Cross de Volkswagen en esta versión que es su tope de gama Y que creo, se ve muy bien Vean el frente, la parrilla, como está acoplado junto con las luces La unidad principal, que le dan cierta continuidad en una forma horizontal Y en la parte baja, con unos detalles en cromo Tenemos nuestras luces de niebla Que le dan cierta amplitud a lo que sería la boca o el frente del auto Haciéndolo ver mucho más amplio Incluso, pues para quien no conoce muy bien, podría confundirse con el Tiguan anterior Y la verdad, es parte del diseño nuevo que tiene Volkswagen Intentar hacer esta conjunción entre luces y parrilla Para darle mejor vista a los frentes de sus camionetas Ahora, que me gusta, que tiene unas líneas de carácter en el cofre Que van de acorde o van jugando con las líneas que vienen desde la fascia Para darle mucho mejor cuestión de desarrollo al diseño O de continuidad, como se diría A mí me gusta mucho la parrilla, se ve bien Creo que con cromo, podríamos pensar si lo vemos solamente en papel Que era un exceso, pero como en los costados solo tiene en algunas partes Y podemos ver unos rines de dos tonos Las barras en el techo Creo que le viene bien Ahora, tenemos una cadera marcada a la altura de las manijas Que rematan con las calaveras o la parte trasera Tenemos un pequeño spoiler en la tapa superior Y las calaveras o luces traseras Tienen esta luz horizontal que cruza de lado a lado Que se está haciendo ya una tendencia en casi todas las marcas Pero que Volkswagen es una de las primeras Sé que empezó a tener estos detalles Aunque fueran reflejantes al principio y demás Que hoy ya son luces LED Que van de lado a lado Y me gusta mucho porque En la noche la verdad es que los coches se ven muy bien Le da una imagen mucho más No sé, futurista podríamos decir Se empieza a acercar a lo que son los productos ID Que pronto vendrán a México Y vemos una camioneta con buena imagen en la parte trasera Simple y sencilla No tenemos ya salida de escape Esta la tenemos tipo snorkel debajo de la fascia Que es algo que realmente No sé por qué lo están haciendo los fabricantes Pero sí, es un diseño más limpio Sí, nos están acercando a la cuestión híbrida Plug-in e eléctrica Bueno, pues es una manera de olvidarnos Que los coches tendrían escape Y es acostumbrarnos a que no lo van a tener Pero bien, me gusta la parte trasera Este detalle negro con la luz Como les decía, se ve bastante bien Y le da muy buena imagen Ahora el motor Es un motor de 3 cilindros TSI De 1 litro Con 114 caballos Desde las 5 hasta las 5.500 Con un torque de 178 libras La tracción por supuesto que es delantera Y la transmisión es una Tiptronic de 6 velocidades En consumo ofrece La marca hasta 14 kilómetros por litro En consumo urbano o en ciudad Yo en Ciudad de México Ronde los 11.11 Y habría que cuidar un poquito más el pie Para poder subir este nivel Recuerden, Ciudad de México Está a una altura De nivel del mar Mucho más allá de los 2.000 metros Tenemos muchísimo tráfico Nuestras vías primarias son una porquería Entonces, bueno 11 kilómetros por litro Créanme que es un muy buen consumo Para cualquier coche en esta ciudad Entonces, bueno Pues creo que es suficiente Aunque tiene un turbo lag importante Que hay que acostumbrarse a él El espacio de cajuela pequeño Dado el segmento 385 litros Pero lo que sí tenemos Es una llanta de refacción En la parte baja de la alfombra Y que creo que con 385 litros Podemos lograr muy buen acomodo Para nuestras cosas Y para cuatro personas Con maletas pequeñas O tres maletas grandes Podrían estar entrando bien En esta cajuelita Entonces, por ahí Creo que no hay tanto problema Ni tema en este sentido Ahora, el espacio interior Ese me gusta mucho Porque tenemos muy buen espacio Para rodillas Para cadera y cabeza Pese a que es una camioneta pequeña Podemos ver que tenemos buen espacio Me gusta también Que tenemos conexiones USB En la parte central En la parte trasera Además de salidas de aire acondicionado Algo que normalmente no vemos En el segmento Tiene una u otra o ninguna Aquí tenemos las dos Y eso me gusta Aunque en el color blanco De este accesorio Creo que no le va a ir muy bien Porque las patadas Y los pies se van a marcar Entonces hubiera sido mejor en negro Pero es una combinación Que va junto con los asientos Que podemos ver Que están en lederet Y que tienen estos dos tonos Que la verdad Lo hacen ver bien Ahora, cosas interesantes Climatronic Touch Que lo cambiaron por fin Asistente colisión frontal Vestiduras lederet Como les decía Cargador inalámbrico Pantalla de 10 pulgadas Cluster digital también Entonces, creo que En cuanto a equipamiento Tecnológico, multimedia O de conectividad Al interior Estamos perfectos Es una camioneta Que si por menos De 500 mil pesos Tienes todo esto Estás del otro lado Además del cargador inalámbrico Tiene dos entradas de USB-C En la parte frontal Cosa que es muy buena Porque si no quieres Tener tu Apple CarPlay O lo quieres traer cargando Pero no en el inalámbrico Tienes las opciones Ahora el volante Y el logo me gustan mucho Aquí les enseño El clúster digital Como pueden ver Es un poco diferente A lo que hemos visto En las otras ediciones De otros vehículos De la marca Pero me gusta Porque tiene mucho más Información importante Ahora les decía El precio 484 mil 990 Está siendo su versión Tope o más cara Que no es mala Creo que es bastante buena Y puede ofrecer algo Que en el mercado Hoy La gente está buscando Un segmento que arde Una monotorización Turbo cargada De un litro Para dar Lo que la gente Está buscando Y que quiere ser O que quiere decir esto Quieren conectividad Quieren seguridad Quieren espacio interior Quieren cierto confort Pero también quieren Un consumo moderado De combustible Porque obviamente Pues ustedes lo han visto La gasolina Está en el cielo Entonces Todas estas cuestiones Que acabo de mencionar Son las que se buscan Son las que se buscan En este segmento La practicidad El que el consumo Sea algo bastante decente Y que podamos tener Pues un uso De familia De familia De pareja De trabajo Lo que sea Pero dentro De esta camioneta Que se vuelva Un aliado Para nuestro día a día Y creo que en ese sentido Se logra a la perfección ¿Por qué? Porque creo que Volkswagen Ha encontrado Que en este nicho Teniendo diferentes opciones De modelos De configuraciones De motorizaciones Están logrando Retomar este nicho Tan importante Que se había dejado Un tanto olvidado Y que al final del día Pues con esto Hoy tenemos Una camioneta Bastante hábil Bastante práctica Con un motor pequeño Con buenos resultados De consumo de combustible Y sobre todo Con terminados Que van mejorando mucho La calidad interior Y la Experiencia Del cliente En general Sobre el producto Entonces bien Me gusta Vamos a hablar Pantalla de 10 pulgadas Bastante bueno Tenemos clúster digital Que está bastante coqueto Muy diferente A lo que habíamos visto En Volkswagen Y creo que le hace Bastante bien Porque Esta es una camioneta Bastante jovial Para gente joven Quizás es para Dinks Que no sé bien Porque Muchas veces No preguntamos El segmento Como tal A quien va dirigido Y como que lo Sobreentendemos Desde mi punto de vista Podrían ser Dinks Que son estas Pequeñas familias Recién hechas Que es Dual Income No Kids Que son un matrimonio Joven Sin hijos aún Bueno No necesita ser joven Sino un matrimonio Que tiene doble ingreso Que los dos trabajan Y que no hay hijos Pero si hubiera hijos Es una camioneta Que puede llevarlos Que tiene seis bolsas De aire Entonces Que creo que cumple Con las cuestiones De seguridad Que estamos buscando Para poder hacerla De esto Un buen vehículo Y que sea un vehículo Que nos entregue A lo largo de su vida útil Muchas cuestiones Que buscamos Entonces bien La insonorización Es buena La calidad de marcha Es buena Lo único si Tengo que decirlo Tiene un turbo lag Al inicio Bastante marcado Después del inicio Cuando rompemos inercia Es otra cosa Es una camioneta Que incluso Se puede llegar A sentir hasta ágil Y que podemos Jugar todavía Con en ese Y en modo manual Con nuestra palanca De velocidades Entonces bien Me gusta el aire acondicionado Este Aircare Que trae ahora Diferente Yo me había quejado De los Climatronics Que había que cambiarlos Que la configuración Y demás Bueno Esto es un muy buen paso Me gusta Entonces bien En términos generales Creo que bien Tener un quemacocos Los asientos Con detalles En dos tonos Bueno Es un detallito Que a final del día Se agradece Sube un poco La percepción De la camioneta Al interior Y el exterior El diseño Me gusta Me parece bueno Un frente bastante bonito Podemos decirlo así Y la parte trasera Con esta línea negra Que cubre de calavera Calavera Me encanta Porque le da Una profundidad diferente A lo que es la cintura De la camioneta Y hace esto Pues que se vea Mucho más coqueta Y que el diseño Que pudiera no ser Tan caprichoso Tenga un extra Entonces bien Me gusta por ahí Creo que Volkswagen Con este producto Lo que intenta Es meterse de lleno A esta guerra De SUVs Antes de tener Una guerra De eléctricos Que sabemos Que en Europa Ya ha empezado Y que lo están Haciendo muy bien Con sus ID Entonces Creo que es un buen paso Para irnos acercando Un poco más A las cuestiones De otros modelos Y este fuerte Que está intentando Tener Volkswagen En esta época Yo soy Luis Demendieta Cuídense mucho Acuérdense Arroba Luis Demend Para que me vean A mi Me sigan a mi Platicamos de coches Y en todos los demás datos Arroba Carmanía MX Cuídense Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!